Últimamente no había podido dormir No había presente, ni había razón de vivir Llegaste como la primavera y su color Sembraste un montón de flores en mi corazón Dejaste rendido el infinito con el cielo de testigo Cuando me fijiste que sí Me alumbra cada día la luz de tu mirada Justo cuando lo pedí Llegaste como gris en una madrugada Dormida me pedías que no te dejará Y unimos los destinos con el cielo de testigo Cuando me fijiste que sí Me fijiste que sí Me fijiste que sí Últimamente no había podido dormir Tenía que decirle a mi mamá Porque no la voy a quichar mi papá Y se va a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!